fotos en instagram perfectas aventuras viajeras épicas experiencias reveladoras si quieres conocer un lado menos ideal y más divertido de los viajes patosos por el mundo es el podcast que buscabas un podcast en el que vamos a desmitificar los viajes y a los viajeros y básicamente a echarnos unas risas aquí no te vamos a hablar ni de paisajes épicos ni de monumentos espectaculares ni de obras maestras del arte no aquí te hablaremos de meteduras de pata épicas de situaciones embarazosas monumentales y de obras maestras de los timos que nos han colado por el mundo bueno más que nosotros a los viajeros con los que iremos charlando aunque prometemos que habrá un especial con nuestras meteduras de pata nuestras sí de la pareja que hay a este lado del micrófono que ni nos hemos presentado todavía perdón somos sara hija la italiana de ahí este acento tan raro y el madrileño autores del blog de viajes salta conmigo puntocom yo tengo que admitir que soy muy patosa así que tengo material para unos cuantos programas todavía recuerdo cuando allá por 1999 irón del baño del mes o square garden somos nuevos en esto de los podcast pero prometemos mejorar quédate con nosotros para ver si lo conseguimos no nos enrollamos más dejamos que los programas hablen por sí solos te damos la bienvenida a patosos por el mundo un podcast de viajes diferente porque nadie nace viajado que no se nos olvide suscríbete ya en tu plataforma o aplicación de podcast favorita y nos escuchamos pronto